¿Qué es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas? Para la producción de un yogur que desarrolló el Centro de Referencia para Lactobacillus y que tiene el propósito de proteger a los niños de enfermedades fundamentalmente respiratorias y gastrointestinales. Los científicos de esta provincia son muy buenos como en general los de todo el país. Quizás hay que reforzar algunos grupos. Hay lugares del país que están más alejados de lo que nosotros llamamos el centro, que es Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Santa Fe, en la cual la densidad de investigadores y de institutos es mucho mayor. El CONICET es el principal organismo que se dedica a la promoción de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Muchos de los trabajos que actualmente se desarrollan en la UNCE precisamente son financiados por este organismo. También estuvieron presentes la viceministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, doctora Ruth Ladenheim, y el director nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación Productiva del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, ingeniero Oscar Galante.